Llegaron aquí a buscar al Pedro, militares, que al niño no haya llegado al regimiento, y al niño yo sé que llegó. Puso una evidencia ante el país que al interior de los regimientos habían situaciones de abusos y violaciones a los derechos humanos. En este sector operaba el regimiento yungay de San Felipe. Hoy la estructura ya no existe. Sin embargo, esta animita nos recuerda que una mañana de diciembre de 1996 el concripto Pedro Soto Tapia debía presentarse para la última etapa de su servicio militar. Fue en este lugar donde se le vio la última vez con vida. Pedro Soto Tapia a los 17 años ingresó al servicio militar en aquel tiempo de carácter obligatorio. Corría 1996 y se enlistó en el regimiento yungay de su natal San Felipe. Juro a la bandera y los primeros meses parecieron transcurrir con normalidad. Era tranquilo mi hijo. Era muy tranquilo. Él no se metía con nadie. Hay que pensar que Pedro Soto quería hacer el servicio. Pero nada era tranquilo en la vida de este concripto, ni menos al interior del regimiento. Algo le atemorizaba al interior del recinto. Y había un susteniente que era homosexual. Y ahí ya los cabros, y se divertía con ellos, le manejaba un círculo negro. Ese era el nombre que tenía. El Pedro vio toda esa cuestión. No, no lo estaba pasando bien porque lo hostigaba, lo hostigaba él. El 15 de diciembre de 1996 salió de su humilde casa para regresar al regimiento. Había pasado su segunda campaña y ahí algo lo cambió para siempre. Que su hijo desde esa segunda campaña ya no fue el mismo. Llegó raro, cabizbajo, como que ocultaba algo. Y incluso ella contaba que su hijo, ese día 15 de diciembre del 96, cuando se fue al servicio, no quería irse. Y le había dicho, mamá, tengo miedo. Algo puede pasar. Pedro Soto Tapia desapareció el 15 de diciembre pasado, cuando salió de su casa rumbo al regimiento Yungay en San Felipe, donde cumplía su servicio. El joven, según el ejército, nunca llegó al regimiento. Comenzó una búsqueda frenética por toda la ciudad de San Felipe, versión que jamás creyó su familia. Hasta que tres meses después, una noticia los remeció para siempre. Pasó ya un mes y siempre la esperanza de nosotros que iba para ser, y no fue así. Y en una primera instancia se recorrieron distintos lugares, incluso, curiosamente, el mismo lugar donde finalmente se encontraron sus restos. Habiendo rastreado el Cerro La Virgen, que era el lugar donde finalmente se lo encontró, tres meses después, se encuentra a Pedro Soto Tapia en una cueva al interior del Cerro La Virgen. Esta mancha de sangre es el único testimonio que queda en esta cueva de que aquí alguna vez estuvieron los restos socios del malogrado recluta Pedro Soto Tapia. Y se encuentran en una condición terrible para la familia y para toda la comuna de San Felipe, porque solamente se encuentran sus osamentas. Hoy sus padres han comenzado a rendirse ante las evidencias incontrastables que confirman que los restos encontrados en el Cerro La Virgen corresponderían a su hijo. Usamos todas las técnicas que tenemos en el servicio médico legal. La sumatoria nos lleva a un 100% de efectividad. ¿Qué había pasado con el concripto Pedro Soto Tapia? ¿Cómo se le había perdido el rastro rumbo al regimiento Yungay y luego de ser buscado intensamente, apareció en una cueva de un cerro cercano a su hogar? ¿Dónde solo quedaron sus osamentas? ¿Y sobre todo, cuál era la responsabilidad de efectivos militares en su muerte? Casi cuatro meses después que fueran encontrados menos del 50% de los restos socios de Soto, los padres del recluta llegaron hasta la pequeña cueva ubicada en la cima del Cerro La Virgen de San Felipe. Fue un asesinato. Unos jueces, sí. Bueno, el crimen lo cometieron ellos. En el regimiento fue todo. Yo opino que el ejército es cubridor en todas las cosas. El presidente ha sido muy enfático hace algunos días atrás. Se haga justicia, caiga quien caiga. El caso era tan complejo como escaboroso. Incluso se le pidió la colaboración al FBI de Estados Unidos. Para la familia, Pedro Soto Tapia había sido asesinado en el regimiento, puesto que estaba cerca de denunciar maltratos y abusos sexuales. Se nombró a un fiscal militar y luego a un ministro en visita. La diligencia ordenada por el ministro en visita, Manuel Silvey Bañez, a la Fiscalía Militar de San Felipe, se desarrolló bajo estricta vigilancia policial en el sector de las caballerizas del regimiento Yungay. Estuvo cinco años en el Instituto de Santiago, Instituto Médico Legal. A los cinco años nosotros venimos a enterrar unos restos. En lo inmediato, luego de salir del servicio médico legal, el cortejo partió directo a San Felipe. Los restos de Pedro Soto comenzaron a ser velados en su casa y sus funerales serán el domingo, después de una misa que al mediodía oficiará el obispo de la ciudad. Nosotros creemos que los motivos habían sido principalmente lo que ocurrió en la campaña, segunda campaña, que es una posible violación sodomítica que se quiso ocultar. Eso es lo que señala, no por invento nuestro, eso es lo que señalan las primeras declaraciones de los tres concriptos que fueron condenados a 15 años un día en primera instancia por el ministro Martínez. Se trata de Dagoberto Contreras, Johnny Pérez y Mauricio Saavedra. Los cargos, secuestro y homicidio. Hace solo una semana, en una entrevista con 24 Horas, negaron las acusaciones. Todos lo están tirándolo a nosotros que paguemos algo que no hemos hecho. Porque yo estoy consciente y tengo la consciencia tranquila de que yo no he hecho nada. ¿Cómo muere? ¿Se desangra o lo mata alguien? ¿Le da algún tiro de gracia? ¿Cómo dice esto? Lo matamos. ¿Lo matamos? Lo mataron. ¿Lo matamos? Lo mataron. Terminó la reconstitución de escena de la muerte del ex-concripto Pedro Sototapia. Los tres condenados como autores del crimen negaron su participación en los hechos. El caso se hizo cada vez más complejo y escaló a nivel político y castrense. El senador del PPD, Nelson Ávila, manifestó que esto coincide con un memorándum que le envió una alta fuente ligada a la Dirección de Inteligencia del Ejército en 1998. El texto también revelaría, manifestó Ávila, una supuesta complicidad entre personeros de la policía y el Ejército para proteger a oficiales involucrados en el caso. La versión actual de investigaciones es que Sototapia se suicidó, lo que no calza con la versión de la Dirección de Inteligencia del Ejército y se estima que este es otro arreglín. Se saca molestia que la gente habla sin saber lo que habla, hace locuraciones sin tener antecedentes. Y negó que se haya decidido finalmente trasladar al regimiento Yungay desde San Felipe, donde murió o fue asesinado Pedro Sototapia. Los ex-concriptos estuvieron un año en prisión, pero el caso volvió a tener otro vuelco y los acusados quedaron libres. Es que aquí se hizo todo lo posible porque este fue un crimen perfecto. Y que ellos confiesan esta violación sodomítica con detalles que nadie que no hubiera participado en un hecho de esta naturaleza lo podría haber inventado. La investigación se hizo cada vez más compleja. El detective Edgardo Molina estuvo ligado al caso y fue dado de baja. Este es el detective Edgardo Molina Astudillo, hoy removido de investigaciones. Según relató, la investigación corría por buena senda hasta que repentinamente y sin motivo fue removido del caso. Sin embargo, allí ocurrieron hechos irregulares, según cuenta el mismo detective. Posteriormente, escuchó una conversación entre el subcomisario Sergio Muñoz y el comandante del regimiento Yungay, en la que el policía señala. No se preocupe, los restos fueron localizados y levantados en el acto junto a todas sus pertenencias, por lo que nadie nunca sabrá la posición en que se encontraban y menos las circunstancias de muerte. Este señor no se dio cuenta que estaba otra persona y yo, ¿cierto? Porque una de las cuestiones que ocurrió ahí fue la alteración del sitio del suceso. ¿Vieron debajo unos funcionarios de la PDI por este caso? ¿Usted sabe por qué? Bueno, sí, porque ellos señalaban y denunciaban una serie de irregularidades que habría habido por parte de la policía de investigaciones. Pero la muerte de Pedro Soto Tapia no había sido en vano. Su caso puso en la opinión pública los abusos al interior de los regimientos y los distintos testimonios sobre su muerte fueron fundamentales para que el servicio militar cambiara de obligatorio a voluntario. El regimiento Yungay ha reinado el hermetismo. Este es el testimonio de un conscripto que conoció al soldado desaparecido. ¿Cómo definirías tú el trato dentro del servicio militar? La renta es malo, porque la renta es lo pegada mucho. En la forma de decir que lo trataban mal, lo humillaban. Fue un tremendo remesón para el ejército. Fue emblemático para denunciar los abusos que ocurrían en el servicio militar obligatorio con los conscriptos. Y que después llevó a que muchos jóvenes asumieran ser objetores de conciencia del servicio militar, se resistieran a realizarlo. Sin embargo, su familia nunca tuvo una respuesta convincente y el golpe más duro fue cuando los tribunales catalogaron la muerte como suicidio. Siempre el servicio militar ha sido de alguna manera clasista, por decirlo de alguna manera. O sea, son los pobres los que hacen el servicio militar, son los pobres los que lo aborrean en el servicio militar. Nunca pudimos llegar a la verdad total en el caso de su total. No pudimos obtener justicia y es nuevamente un caso de impunidad. Vamos a llegar hasta el último. No estamos vencidos. Vamos a seguir hasta encontrar la verdad. Nosotros estuvimos en pelea 11 años. No se hizo justicia como debe ser. Bueno, la justicia es un amor, la justicia chilena. Para mí es un sufrimiento muy grande, para mí. ¿Va a poder cerrar el capítulo? Va a poder cerrar el capítulo, porque ¿qué hago yo con tal? Pero no me dicen nunca la verdad. Si yo quiero la verdad, en primer lugar. Los restos de Pedro Sototapi están enterrados aquí, en el cementerio de San Felipe. Un juez en primera instancia había condenado a tres ex-concritos por su muerte. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó el fallo, catalogándolo de suicidio. Su familia sigue luchando por justicia.